Continúan las capacitaciones para las juntas municipales, la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, quien nos amplía esta información. Estamos desarrollando una capacitación con juntas municipales de protección de niñez y adolescencia que hemos coordinado con el Juzgado de Niñez y con Plan Internacional. Importante poder destacar esta colaboración que hacen las juntas municipales a través de los diferentes voluntarios y voluntarias que están en los municipios trabajando arduamente a favor de la niñez y la adolescencia. Y esta mañana desarrollamos este taller para fortalecer estas capacidades en el trabajo que ellos desarrollan en los siete municipios del departamento de Jalapa. Bueno, esto es un seguimiento a todo lo que se ha trabajado con las juntas. En realidad son varios años ya que tenemos que trabajar con las juntas municipales, que hemos coordinado esfuerzos con el Juzgado de Niñez, con Plan Internacional, para poder desarrollar estas capacidades. Y es un seguimiento a todo el plan estratégico que tenemos nosotros, pero sobre todo también para hacer una evaluación de los procesos y cómo hemos avanzado en las escuelas de padres.